Con fierros y piedras en las manos, este grupo de sujetos atacó salvajemente a esta combi cuando circulaba por la avenida José Carlos Mariátegui en Atevitarte. Este hecho habría iniciado con una gresca al interior del vehículo, donde estos mismos sujetos habían subido a la combi unas cuadras atrás. Estaban peleando dentro de la combi, luego se bajaron, empezaron a pelear todos. Y había dos mujeres que salieron corriendo. Vecinos de la zona salieron desde sus ventanas a ver lo que sucedía. Uno de ellos dijo que los sujetos que actuaron con total agresividad habrían tomado bebidas alcohólicas. Porque al final de cuentas parece que han estado tomando en el combi. Aparentemente han estado desoblados. Sí, están mareados, porque para que se agarren de esa manera han estado borrachos. Ha sido un grupo de varios, por lo menos han sido seis. Estas piedras son las que lanzaron estos sujetos a la combi, provocando que el conductor y el cobrador resultaran gravemente heridos. Minutos antes de este brutal ataque, varias personas, entre hombres y mujeres, protagonizaron peleas en plena vía pública. En esta concurrida avenida, existen varios colegios de nivel primaria y secundaria. Las madres de familia son las más preocupadas por la inseguridad en el distrito. Toda esta avenida de acá se bajan en motos lineales, son motos con cadena, mototaxis, y están mirando al acecho, ¿no? O sea, uno está con el celular en la mano, no puede sacarlo, y te lo quitan y se van. Uno de los residentes aseguró que a una cuadra vive el alcalde distrital Ede Cuellar, y solo se ve la presencia de serenos en esa calle. Sí, es bien transitado y hay bastantes robos. ¿Me dices que por acá hay el alcalde? Sí, en la siguiente esquina. ¿De la esquina a la derecha? Sí. ¿Y ahí hay seguridad o no hay seguridad? Ahí sí, lo ponemos resguardando, pues el alcalde. Él sí. ¿Hay un patrullero? Sí, serenazgos. Todo el día. Ellos esperan que el próximo alcalde de Ate se enfoque en recuperar la seguridad ciudadana, elemento fundamental para el bienestar de los vecinos.